Hace seis años Karina Cossihuaman Chirapa se accidentó en la cocina de su casa, sufriendo graves quemaduras en su cuerpo. Lo difícil que resulta para una joven de su edad pasar por una situación como esa, la convierten en un ejemplo de superación. Estuve sorprendiendo en la cocina, que primo se le echa el alcohol, entonces mi polo empezó a arder, entonces yo lo único que hice es, con la desesperación quise apagarme, pero al momento de apagar la mano la tiene en la botella y me hecha ofla, entonces por eso es lo que yo me quemé toda esa parte, así que es más grave. Y a consecuencia de eso fuimos al hospital Antonio Lorena y no había un día de quemadas, entonces me trajeron acá al hospital regional, donde yo me quedé internada dos meses y tres días. Tras el desafortunado hecho, Karina fue atendida por los profesionales de salud del hospital regional del Cusco, quienes facilitaron su recuperación. Sí, me han tratado bien, las enfermeras, las técnicas, me daban ánimos para que yo día a día siga luchando por las heridas que yo tenía, porque si me decían, si tú vas a estar de mal ánimo, vas a estar triste, tus heridas no van a cerrar, pero si tú vas a estar alegre, vas a estar feliz, entonces ahí es lo que las heridas las entienden a cerrar más rápido. El doctor también me apoyó bastante, sí, ha sido una buena atención hacia mi persona. Hoy, gracias a un convenio entre el hospital regional del Cusco y Aniquem, ella dirige un taller dentro del hospital donde confecciona prendas de vestir, hechas especialmente para pacientes con quemaduras a un bajo costo. Estamos pensando en abrir un Aniquem en Cusco, para poder tratar a los pacientes de allá, porque hay bastantes pacientes que van de aquí a Lima, algunos que no pueden porque no cuentan económicamente los clientes, para poder el pasaje y todo eso. Entonces me dijo Karina, estamos pensando en abrir, pero vamos a empezar con prendas. Yo le dije, está excelente, doctora, le dije, yo voy a trabajar ahí, porque quieren más acerca de mi familia y me gustaría apoyar a los pacientes que también pasaron por mí. Yo quisiera que pasen tantas operaciones que yo pasé, con tanto dolor. Entonces dije, ya doctora, yo hace.